Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo está el panismo de la ciudad? ¿Cómo está el pan que va a ganar la jefatura de gobierno? ¿Cómo está el pan que va a ganar la presidencia de la república? ¿Cómo está el pan que va a ganar la jefatura de gobierno? Y les vamos a ganar, por eso la verdad es que estamos muy contentos el día de hoy. Yo particularmente estoy muy contenta de verlas, de verlos a todos ustedes. De saludar a todos estos dirigentes, dirigentes también que están aquí con nosotros. Ya los saludamos, ya los presentamos a todos. Pero evidentemente no puedo dejar de reconocer, destacar la presencia de un hombre que a mí me ha demostrado que con trabajo, con preparación, con dedicación se puede alcanzar todo lo que uno se propone. Y no hay duda de que vamos a alcanzar ese objetivo, con Ricardo Anaya como nuestro próximo presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un orgullo, la verdad es un orgullo trabajar con gente dedicada, con gente disciplinada, con gente orgullosa de estar en este país y con gente convencida de que lo podemos sacar adelante. Quiero reconocer a todos estos liderazgos, quiero reconocer a mi amigo Jorge Romero también, un liderazgo joven de muchos años. A Luis Mendoza, otro joven también, es un liderazgo. A nuestro delegado, mi amigo Jorge, a Cristian, por el país también. A mi amiga de muchas batallas, a Mariana López del Campo, que ahorita que ahora no vamos a aconseguir, amiga, porque más batallas, más mucha batalla. A Federico Donin, que también está por acá, a Cristian, a Rodríguez, a Santiago Saludada, a muchos compañeros de conductos de muchos años y de muchas batallas. Quiero también agradecer a mis amigos del PRD que me acompañaron el día de hoy. Está aquí nuestro delegado, Gustavo Amadero, también Víctor Hugo Lobo. Le doy las gracias por acompañarnos. A nuestro amigo también, un dirigente destacado del PRD, a Julio César Moreno, que está también aquí, acompañándole el día de hoy. Miren, yo les quiero decir que el día de hoy es especialmente relevante esta reunión que estamos teniendo. Porque para llegar a este momento tuvimos que romper muchos paradigmas, tuvimos que tapar muchas bocas, tuvimos que trabajar fuerte, porque a ustedes les consta que muchos se esforzaron para que no llegáramos a este momento. Nos quisieron convencer con muchas historias, las que trataron de sacar más esa historia de que el agua y el aceite no se pueden juntar, que el problema era un asunto ideológico y que el tiempo, en muy corto tiempo, se demostró que nada de eso era cierto. Porque la incongruencia vistió de inmediato a todos esos que presagiaron que no nos podíamos juntar. Y lo digo porque ustedes ya saben a qué incongruencia estoy refiriendo, ¿no? Ya sabe todo el mundo de qué estamos hablando. Bueno, pues está claro, porque lo acabamos de escuchar, además de otro dirigente destacado, dedicado, que ha sacado al panismo adelante en esta ciudad, a mi amigo Mauricio Octave, Presidente de la Nación Nacional aquí en esta ciudad. Yo le acabo de escuchar algunos de los planteamientos primordiales de la plataforma que nargola el PAN en el país, pero particularmente en esta ciudad. Y yo no escuché absolutamente ningún tema que tenga conflicto con la ideología y con la plataforma que nargolamos también en el PRD. Porque está claro, los problemas del país que le pegan también a la ciudad no son ideológicos. Están perfectamente identificados. Inseguridad, violencia, desempleo, la falta de espacios para la educación de los jóvenes son temas que van más allá de lo ideológico. Por eso nosotros nos pusimos a trabajar y se acordarán ustedes que hace muchos meses que nos atrevimos, Ricardo Hernández y una servidora, a esposar, a perfilar. Queda muy importante para sacar adelante a nuestro país que pudiéramos poner en marcha un frente, un frente donde pudiéramos sumarnos, que aunque fuéramos diferentes, pudiéramos tener el mismo objetivo. Nuestro objetivo, mejorarle la vida a los mexicanos, mejorarle la vida a la gente de esta capital. En aquel entonces se veía muy lejos, se veía muy difícil y no nos imaginábamos siquiera todo lo que iban a trabajar para tratar de impedir que eso se llevara a cabo. ¿Y saben por qué? Nada de tema ideológico ni mucho menos. Trataron de impedirlo por todas las vías a su alcance porque esta es una suma muy poderosa, porque juntos somos invencibles, como lo dicen ustedes, porque juntos vamos a ganar, porque juntos vamos a mejorar la vida a los mexicanos. Por eso trabajaron fuerte. Y déjenme decirles, me da especial gusto volver a encontrarme con ustedes porque hace algunas semanas tuve el gusto de reunirme con ustedes en la delegación Benito Juárez, en el corazón azul de la ciudad. ¿Se acuerdan, verdad? ¡Sí! ¿Se acuerdan que les dije que nos íbamos a volver a ver y que iba a regresar como candidata del PRD y candidata de frente? ¿Se acuerdan? ¡Sí! Bueno, estoy contenta porque se los estoy cumpliendo. Y se acuerdan que les dije, voy a regresar como jefa de gobierno a cumplirme con ustedes. Bueno, acuérdense de la fecha en la hora en la que se los estoy diciendo porque se los voy a cumplir. Se los voy a cumplir porque tengo el apoyo de ustedes. Se los voy a cumplir porque ustedes conocen mi historia. Soy una mujer de retos, soy una mujer de resultados, soy una mujer que ha trabajado. Desde hace muchos años mi amor y mi trabajo por esta ciudad están probados. Yo no sabía trabajar por la ciudad a partir de una candidatura. Cuando a mí me preguntan cuál es la diferencia entre este proyecto y el otro, yo lo digo con claridad. A mí nadie me mandó a ser candidata de repente. A mí nadie me buscó en una lista para decirme, a ver, aquí se toca ser candidata. Eso a mí nadie me lo dijo. Yo estoy aquí porque trabajé. Estoy aquí porque estoy convencida. Estoy aquí porque amo a esta ciudad. Porque estoy orgullosa chilanga. La conozco y sé que la voy a sacar adelante con el apoyo de ustedes. Por eso estoy aquí. Y es muy importante que ustedes también me ayuden a decirle a la gente de qué se va a tratar este próximo primero de julio. Se va a tratar de dos proyectos. A diferencia de lo nacional, aquí en la ciudad no le den vueltas. Somos dos proyectos. Uno, ustedes ya lo conocen, el viejo proyecto. La forma vieja de hacer política donde todavía le apuestan a que sea una sola persona. La que dependiendo de su estado de ánimo se resuelvan los problemas de la ciudad, los problemas del país. Una forma que no le sirve a la ciudad. Eso está demostrado. Y la otra, el proyecto nuestro es un proyecto nuevo. Un proyecto que sabe entender el momento que está viviendo el país. Y supimos reinventarnos. Supimos relanzarnos. Supimos reconocer nuestros errores. Sabemos lo que la gente quiere. La gente lo que quiere es quién le resuelva los problemas. La gente quiere vivir sin miedo. Quiere empleo. Quiere que sus hijos estén en la escuela. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y es muy importante el apoyo de ustedes para explicárselos a los de allá afuera. Porque además les quiero decir, amigas y amigos, que allá afuera ya se pusieron nerviosos. Digan lo que digan, ya los pusimos nerviosos. Y si no, nada más echen una revisadita del miércoles en donde nos entregaron resultados, donde las encuestas me confirmaron, ganadoras de la confianza y del apoyo de los capitalinos. Y vean cómo desde esa fecha ya nos dedican todas y cada una de sus intervenciones. Porque están nerviosos, traen números. Y saben, no solamente que vamos bien, saben que vamos a ganar la guepatura de gobierno. Por eso están nerviosos. Por eso están preocupados. Les quiero decir además que nosotros no nos creemos esa historia de que van muy adelante y que es irreversible y todas estas historias que nos quieren contar. Yo les digo con claridad de qué se trata. Se trata de que en el otro proyecto, que es un proyecto incongruente, donde dicen una cosa y hacen otra, porque eso es lo que dice el diccionario, que es un incongruente, les quiero decir que en este proyecto la forma en la que han tratado de sacar ventaja es burlando la ley. Porque allá, desde el mes de agosto, definieron quiénes eran sus candidatos. Y andan inventándose modelos para decir que todavía no, que el coordinador de no sé qué. Pero ¿ustedes creen que allá no se haya decidido absolutamente todo? ¿Ustedes creen que allá no se haya listo y dicho todo? ¿Verdad que sí? Ya sabemos cómo, ¿no? Y si paga el dedo la tomo, la resuelve a veces. Pues allá no hay nada que estar discutiendo, allá ya está definido. Pero allá están fingiendo que esa decisión no está tomada para burlar la ley. Y no lo digo yo, ahí está la sanción que acaba de emitir el tribunal electoral a la candidata del otro proyecto, por actos anticipados de campaña. A eso se debe la ventaja, para que no le den muchas vueltas. Y les quiero decir, nosotros tenemos apenas horas, apenas días de que se tomó una definición y ya estamos teniendo las preferencias de la gente. Ya estamos en la jugada, nada de que ya está ganado. Vamos a competir, vamos a competir limpiamente y vamos a ganar. Que no quede la menor duda. Nos vamos a encargar por eso. En esta lucha que vamos a tener, en esta batalla que vamos a dar, es muy importante que ustedes estén convencidos y que estén convencidas. Esa es la parte más importante. Que no tengan duda. Yo sé que junto con ustedes vamos a recorrer todas las colonias, las calles de sus delegaciones. Vamos a ir a visitar a la gente. Les quiero decir que no tengan duda. Ustedes se pueden comprometer con la gente a que les vamos a ayudar. Vamos a hacer un buen gobierno. Porque yo no tengo que prometer. Yo tengo una trayectoria. Y en mi trayectoria ustedes podrán probar. Yo soy gente de palabra. Y lo vuelvo a decir, tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que le faltan a esta ciudad. Para ayudar a la gente de esta ciudad a salir adelante. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer buen gobierno porque lo voy a hacer junto con todos estos hombres, con todas estas mujeres, que es el primer gobierno de coalición. Y lo vamos a hacer también con Movimiento Ciudadano. Aprovecho para saludar la presencia de Octavio Rivero, que también es un amigo de muchas batallas y que también vamos a trabajar con él. Vamos a ganar también. Es muy importante entonces, amigas y amigas, que ustedes nos ayuden a pasar la voz. Que no tengan duda. Este es el proyecto que va a mejorar de la vida a la gente. Porque en este proyecto no hay apuestas personales. Nosotros no estamos en el punto de la personalidad. Nosotros estamos trabajando para que le vaya bien a la gente con un proyecto que va más allá de colores, va más allá de nombres. Se trata de poner en el centro a la gente. Esta es la enorme diferencia. Eso es lo que necesitamos que ustedes nos ayuden a explicarle a la gente. Y lo que queremos es darle a la gente el derecho más importante. El derecho a la felicidad. Para que la gente sea feliz, que a veces suena romántico, ustedes lo saben muy bien, necesitamos que la gente tenga salud, vivienda, alimento, educación. Que la gente no viva con miedo. De eso se trata. Ese es nuestro objetivo. Por eso yo estoy convencida que con el apoyo de ustedes vamos a trabajar para ir por toda la ciudad. Vamos a trabajar para decirle a la gente que aquí hay una forma nueva de hacer política. Y esa forma nueva es a través del primer gobierno de coalición. Hay que explicarle a la gente. No se trata de seguir haciendo lo mismo y querer resultados diferentes. Como lo dice bien nuestro próximo presidente, Ricardo Anaya, cuando nos explica que tenemos que hacer cosas diferentes. Claro que hay que aplaudirle porque va a ser nuestro próximo senador. Te quiero decir también, amigo Ricardo Anaya, que les quiero compartir que pasamos muchas tardes, muchas reuniones pensando cómo salir adelante con este sueño, con este anhelo de conformarnos en un nuevo proyecto. Lo platicamos y te dije que no íbamos a fallar. Te dije que iba a funcionar. Ahora te digo que desde esta ciudad te vamos a dar todos los votos que necesitas para conseguirlo en el programa de la cultura. De eso nos vamos a encargar nosotros. ¿Verdad? Nosotros vamos a trabajar para que le vaya bien a la gente de la ciudad. Pero sabemos que a la hora de ir a hacer campaña y buscar todos esos votos, todos esos votos van a ayudar a nuestro próximo presidente, Ricardo Anaya. Lo vamos a hacer con mucho gusto y convencido porque así es como vamos a lograr sacar a nuestro país adelante. Yo solamente les quiero decir, amigas, amigos, que lo que hoy vive la gente va más allá de los colores. Que está claro que todo lo que nos han querido decir de este tema del falso debate ideológico no es más que eso, un falso debate. Y les quiero dar un ejemplo de a qué falsedades me refiero. Les quiero decir que ese proyecto que es incongruente porque, insisto, dice una cosa y hace otra, yo les quiero hacer una pregunta o le preguntaría directamente a su candidata, aquí con mis amigos de los medios de comunicación, cuando quieren recrear de esa pena priista que todavía llevan dentro, yo le preguntaría qué le dice, qué nos dice, pero sobre todo a los capitalinos que estoy seguro les interesaría saber su respuesta, qué opina la candidata de ese proyecto de un Barlet que impidió que el ingeniero Cárdenas ganara la elección, que impidió que Clujier ganara la elección, ¿se acuerdan? Todo eso estuvo en manos de Barlet. Que nos diga esa candidata qué opina de Barlet, que nos diga esa candidata qué opina de Corrodis, ¿se acuerdan de Corrodis, ¿no? de ese pase de Charola, que nos diga la candidata qué opina de eso, que nos diga la candidata qué opina de la alianza de Morena con el PES, eso sería importante, que nos digan qué opinan de esas alianzas, nada más ahí se las dejo para no para no cansarnos mucho, que nos digan qué opinan, porque es muy bonito salir a decir una cosa y luego ir a hacer otra, que le digan a los capitalinos de frente qué opinan de todo eso. Y yo solamente para concluir les quiero decir para no hacernos muchas bolas porque vengo de un evento donde me preguntaban vecinas y vecinos de Iztapalapa cómo le podemos explicar a la gente de manera muy breve la diferencia entre un proyecto y otro. Y les digo lo que le acabo de decir a esos vecinos, para que no se hagan muchas bolas, se trata de dos proyectos, en un proyecto que es el nuestro salimos todas las mañanas a tirar la basura y en el otro proyecto que es el de ellos salen todas las mañanas a recoger la basura. Vamos a la gente. No tengo la zona, vamos a ganar la ciudad de México. ¡Todo el niño va a ser presionado! ¡Todo el niño! 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 Muchas gracias, amigas, amigos, nos vamos a ver, vamos a seguir trabajando y hasta la victoria. ¡Que viva Acción Nacional! ¡Viva! ¡Que viva Ciudad Bordana! ¡Viva! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva! Muchas gracias.